Franco de las mil voces Franco Franco de las mil voces me conocen Franco de las mil voces Está guapa, está guapa ¿A qué dibuja? ¿A Maricarma Marín o a Ferrela Rodríguez? ¿Qué sería de ti si entraras a las galas del programa? ¿Te ves en un futuro? ¿Te has leído la bola? Buenas noches ¿Cómo se llama? Yo soy Caballero, bienvenido, buenas noches Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy Franco de las mil voces ¿Ah? Franco Franco de las mil voces me conocen Franco de las mil voces Muy bien, tengo como ocho hojas de papel Voy a anotar del uno al mil Vengo de Chimbote ¿Cuáles son esas mil voces? Cuéntenos, por favor Bueno, hago ocho hojas hace veinte años Y siempre me empecé a imitar a varios cantantes ¡Guau! ¿Como quiénes? Como si fuera yo Alberto Glees Hacía algo así, ¿no? Ah, como Canes Por ejemplo, te lo daba a Rafael A ver, un poquito, un poquito Rafael A ver, este Salías del templo un día llorona Cuando al pasar ha hecho de mí Ajá, ¿otro? Otro más, este Claro, vamos una, son mil, ¿no? Sí, estoy anotando Tenemos tiempo Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tu derecho con el amor Me diste como a un rival Ajá, a ver, ¿otra? Otra más Entonces hemos escuchado a Rafael Hemos escuchado a Camilo ¿Quién sería el siguiente? Cuando te conocí La vida me enseñó Y ese es Jumbo Jumbo Cuando te conocí Fue mi peor error Castígame a vivir Pagando con tu amor Y conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Manolo Galván Muy bien, ahí tiene cuatro, ¿no? Rafael Camilo Yango Manolo Galván Manolo Galván Manolo Galván también lo tengo ya Pero entre los que En realidad he venido por Manzanero Armando Manzanero Dime La parte de salsera, me imagino Cuando era salsero El antiguo Por la camisa dices Claro A ver, dinos Tienes que decir Yo soy Armando Manzanero Yo soy Armando Manzanero Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer Un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más De siete días A ser mayores Mis contadas Alegrías A ser dichoso Yo contigo aprendí Franco Ok Franco Si bien eres un capo Para la imitación Yo no veo El parecido Armando Manzanero No lo veo Siento que estás En parodia Más que Que te salga Con mucha naturalidad Yo te voy a decir Que no Franco Franco A mí me ha parecido Que esta imitación La has hecho mejor La de Armando Manzanero Yo voy a decir Que sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Podemos escuchar Manolo Galván ¿También tienes una pista? Sí Podemos Quisiera escuchar A Manolo Galván A ver Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco De que hice mal Franco Si no convertir Paremos aquí Cuando escuché Tu invitación De Armando Manzanero Estuve en la duda Ahora con la de Manolo Galván Ya lo confirmé Mi voto es que no Muchas gracias ¿Cuál de ellos? A los dos Muchas gracias Gracias Franco Suerte Muchas gracias Pero trajo Muchos personajes Y los jueces No lo dejaron Decir todos Qué malos Son estos jueces Qué malos son La maratón Es aquí afuera En la Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido Nuevamente Nuevamente Recuérdanos tu nombre Mi nombre es Félix Cuéntanos ¿Qué te dijeron En tu casting anterior? Bueno Mi familia totalmente sorprendida Me escribían hoy Y le hiciste bien Y claro Lo típico de la familia No Que ya eres un ganador No Pero lo que dijo De algunas De algunas De algunas Porque algunas Sí Algunos matan Algunos matan Y bueno Yo sé que por dentro El señor Ricardo Morán Tenía mucha razón Me faltaba mucho más peso escénico Más seguridad Y bueno Quiero decir que Desde esa oportunidad Estuve soñando Con lo que me dijo El señor Ricardo Morán Y he tratado Y he tratado de practicarlo Y mejorarlo Por eso es que Qué bueno Qué bueno Félix Porque todo lo que Todo lo que Te hemos dicho En realidad Es para que puedas Mejorar la imitación Cuando te viste en la tele Cuando salió tu casting ¿Qué te han dicho tus amigos? ¿Qué te han dicho la gente De tu trabajo? Bueno En mi trabajo recién Ahí me creyeron que fui Porque creyeron Que me tiré de la pera En el trabajo Por cualquier cosa Ya Yo soy Y ellos no me creían Vieron el casting Y ahora sí Me han apoyado un poquito También ahora En ese punto Y dicen de que Apoya Peo varón Claro Mi jefe también dice Que si logro pasar Me ayuda con los horarios Por ahí Si le demuestro Que tengo mucho talento Me puede pagar Hasta la escuela de radio En la botella Así te ha dicho Que te puede ayudar Para que estudies canto Y todo lo demás Qué bien Qué bueno tu jefe Bueno También me he preparado No solamente En todo lo que es escena Técnico Sino también En mejorar un poco Mi imitación En lo que es corporal Si ven Ahora tengo Un poco más Los tatuajes Tengo el diseño En el corte Ahora yo no tengo La ruina chueca Así que no Espero que se la vuelva Volteate un poquito A ver Para verlo en molitor Por favor ¿Cómo te has hecho eso? Dios mío ¿Quién te ayudó? Bueno En primer lugar Cambié de barbero Ya Cambié Ya cambié de barbero Ahora es uno Mejor se llama Nick Él me hizo Él me hizo el corte Se demoró casi una hora Él dijo No Tiene que quedar bien Si vas a hacer un ganador Y si ustedes logran ver Tiene blanco en las rayas Sí Ya eso me ayudó Mi esposa Ustedes deben conocer Es un delineador Este Que viene con su tapita Contrajador Liquid paper No, no, no Todos me dicen liquid paper Todos me dicen El de ojos El de ojos Y con ese lo han marcado Con ese lo han marcado Como para que se note más El diseño Ahora también tengo Un problema con los tatuajes ¿Quién te dibujó los tatuajes? Yo solito en la madrugada Y como era de madrugada Me olvidé Y esta cara iba para el otro lado Claro Estaba medio dormido Los he puesto a remedio Y aparte también parece Que también ha madrugado Mi tatuaje Porque está medio Es que como lo hiciste así Al momento de ya hacer el brazo así Se le hizo la cara Pero está guapa Está guapa, está guapa ¿A qué dibujaba? ¿A Maricarra Marín O a Fiorella Rodríguez? No, ese es Felpudini Haciendo de Fiorella Muy bien Felicitaciones ¿Y el otro lado Qué tatuaje es? Bueno, el otro lado Sí, un tatuaje Sí Parece que está mal dibujado Pero él así lo tiene en realidad Ah, como un dibujito Ahora ¿Qué significa ese tatuaje? ¿Has investigado? Quiere decir de que Por ejemplo Nuestro interior está encerrado Y hay una parte de nosotros Un lado siempre que quiere salir Pero sigue estando encerrado Clarísimo el dibujo dice eso Me doy cuenta Pero así inmediatamente Está clarísimo ¿Qué te dijimos Félix La vez anterior? Textualmente ¿Qué te dijimos? Que, bueno Que me faltaba entrar Rompiendo el escenario Más peso en la voz Perder un poco Como quien dice La timidez o la vergüenza Recordándoles también Que esa vez Fue mi primera vez Que me subí a un escenario A cantar He subido a muchas otras cosas Pero era mi primera vez En cantar ¿A qué otras cosas? He subido a dar Presentaciones Discursos Debates Y también Bueno Mi gran experiencia Que gané un concurso oratorio En mi colegio ¿Concurso oratorio? Un concurso oratorio Y también debates Sí, debates ¿Y también qué más dijiste? Debates y discursos Y discursos Pero en esta ocasión Pararse aquí Para esto Es muy diferente A todas esas experiencias Claro Sí, pero aquí Imagínate Se están viendo Millones de personas Y señores Tengo que contarles Que ha sido muy difícil Practicar este personaje En mi casa ¿Por qué? Porque imagínense Yo tengo que estar En mi casa Practicando a full volumen Y me compré Mi micrófono y todo Y decir Vamos a quemarnos En el fuego Con el diablo residente El máximo exponente Del pecado Al otro día Mis vecinos Diciendo Amigo por favor Bájale esa música De cómo vas a escuchar Música satánica Que el esto Que el otro Túvele el volumen A la música Bájale el volumen A la música satánica Más bien Y después ponían Jesús Adrián Romero Al costado O sea Todo un debate Con tus vecinos He tenido problemas Con los vecinos Ya cuando vieron El casting Salió Ya entendieron un poco Ahora sí Ya se está imitando Una batalla Entre residente Y Jesús Adrián Romero Algo así Algo así A nueve rounds Bueno Analia Esta vez creo que ya He venido Y cualquiera Y lo que me ha gustado Es que estaba Cominando en la calle Y me decían René Calle 13 O sea Lo que me hace sentir Es que he venido Bien caracterizado Muy bien Claro Ya te reconocen Además por donde Trabajas Y todos tus amigos Imagino que Como mencionas Te están apoyando Adolfo te queremos Dice Muy bien Querido Félix Concéntrate Acuérdate De la actitud De romper el escenario Como te pedimos En el casting anterior La potencia La seguridad Y demuestra Todo lo que has ensayado Dinos quien eres Yo soy René Pérez Residente No tengo mucha plata Pero tengo cobre Aquí se baila Como bailan los cobres No tengo mucha plata Pero tengo cobre Tengo mucha plata Pero tengo cobre Aquí llegó tu Robi A meter las bolas En los boquetes Como Tiger Tú eres clase alta Yo clase baja Tú vistes de seda Y yo de paja Nos complementamos Como novios Tú tomas agua destilada Yo agua con microbios Tú la vida es fácil Y yo me bajo Tú sudas perfume Yo sudo trabajo Tú tienes chofer Yo camino a patas Tú comes filetes Yo carne de lata Nuestro parecido Es microscópico Pero es que por ti Me derrito Como gringo En el trópico Pégate a mí Que no te contaminas Y con un besito Vamos a pegarnos La porcina Oye Necesita plata Pero hoy estamos vivo No tengo mucha plata Pero tengo cobre Félix 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 La voz de René Pérez De calle 13 Es más percutiva Es mucho más percutiva Es mucho más estacato Y frasea en el tiempo Acá lo vemos como que Estás alargando las frases Y no hay este ritmo que te da el cantante. A mí me gustaría ver si lo puedes intentar nuevamente con esta misma canción o si con Atrévete creo que harías tú, Katia. Sí, puedes. ¿O con Atrévete? Porque tiene otro swing para cantar. Vamos con Atrévete. A ver. Y otro volumen y otra energía también. A mí me parece que sigue igual de débil. Así que aprovecha esta segunda oportunidad que te va a dar Katia. Mira, es un poco más nasal y tu voz está atrás. Deberías de dirigirlo un poco más hacia adelante como si cantaras con todo esto para que tu voz esté más presente porque está como que hay muy atrás, está como que hay muy atrás y debería estar más adelante. Bota la voz. A ver, vamos a ver. Yo soy René Pérez, residente. Atrévete, te desante del closet. Destápate, quítate el esmalte. Déjate taparte que nadie va a retratarte. Levántate, ponte high. Préndele, sácale chispas al estante. Préndete en fuego como un naipel. Sacúdete al cigarro como si fuera un white bear que tú eres callejera. ¡Etre infante! Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia que te voy a inyectar con las bacterias para que des vuelta como máquina de feria. Oye, señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal, te va a explotar como fiesta patronal. Félix. Como clandestino. Se trató, tratamos, pero no es, sigue débil. Esto no mueve ni a cinco personas delante tuyo. No, yo digo que no. Y si podría, una acapela. Atrévete. He estado practicando una acapela que suena muy buena. Atrévete. Para que escuchen el timbre. Es una acapela. Es muy difícil cantar en René Pérez a acapela. Yo estoy en duda, no sé qué decirte, porque escucho al fondo la voz, pero la actitud no está. Entonces estoy como que, en verdad no sé qué decirte, Félix. Una acapela porque yo quería traer vuelta al mundo, pero como ustedes me decían una más movida, he traído Baile de los Pobres, pero en sí quería traer vuelta al mundo, que era la que más había practicado. Pero es que es el fraseo el que todavía no tienes. Que es lo que te digo, que es lo percutivo. Estás cantando como si fuera una canción. ¡Es Pedro Matronus! Y él canta más atrévete, te, te. Y tú estás atrévete, te, te. Pues solamente el comienzo de vuelta al mundo. Ya, a ver, canta acapela. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado y mi vida resuelta. Félix, sí, no está. No está. Falta un poco más de actitud, movimiento. Al fondo lo escuchamos enterrado bajo cuatro metros. Hay que seguir botando la voz y hay que seguir, nada más, en técnica. Gracias, Félix. Te esperamos la próxima. Intentamos, como normalmente no hacemos tanto. Pero si no está, no está. Y era clarísimo. Pero ahí estaba. No está. Si no, hubiera pasado. No, se acaba de ir. Estaba ahí parado, pero se acaba de ir. ¿Andy? Andy. Hola, guapachoso. ¿Cómo estás? Muy bien, señorita Katia. Muy bien. Qué lindo. Gracias por lo de señorita. Me siento como que motivada. Sí, señorita. Soy, soy, señorita Naco. Soy. ¿Cuál es su nombre? Ray. Tiene todo lo de buena señorita. Ray. Ray. Ray o Ray. Como se escribe, se pronuncia. ¿Pero con A o con E? No, con A, con A. Con A. Se escribe, como se escribe. Lo dijo bien claro. No, porque también es Ray. Pero él dijo Ray. Tiene que decir, como se escribe, ya. Se pronuncia. Él dijo Ray, no dijo Ray. O sea, tres letras. R, A, Y. Para que te quede claro. Ray. Ok, Ray está bien, me gusta Ray. Estamos todos de buen humor porque estamos bien descansados. Ray, solamente un nombre. Ray. No, es Ray Brandon. Ray Brandon. Ray Brandon. Muy bien. ¿De dónde vienes, Ray Brandon? Bueno, yo nací en Colombia, pero vivo aquí en Perú hace años. Así que por el personaje también se me quedó un poco el dejo. Así que... Un toque. ¿Hace cuánto tiempo vives en el Perú? No me digas que 20 años y tienes 21. No, no, tengo 22. ¿Y cuántos años tienes en el Perú? 14. O sea, viniste a los 6. Pero te queda el de Jillo colombiano. Porque lo estoy practicando con el personaje también. Muy bien. ¿En qué parte de Colombia vivías? En Santa Fe, de Antioquía. Antioquía. Muy bien. ¿Qué cosas bonitas hay ahí? ¿Te gustaría regresar? Ahora no. ¿O no te acuerdas mucho? No, sí. Ahora no. ¿Por qué? Porque Perú es un país muy maravilloso y la gente es muy buena. Y más ustedes porque yo los conozco porque vengo a las grabaciones también del programa. Ah, también vienes como público. No te creo. Fanático del programa. ¿Te gusta esto de la música o de la imitación? La música sí, también me gusta. ¿Y a qué artista venías a apoyar? Bueno, en lo general, Raúl Romero es un muy, muy buen imitador que al igual que sé también le encanta. Bueno, claro. O sea que Ray, naciste en Colombia a los seis años viñiste. Con mi familia, claro. Estudiaste acá, terminaste acá colegio, todo. ¿Y te dedicas a la música? ¿O a qué te dedicas? Bueno, no le podría decir que me dedico a la música, pero estaba trabajando para un call center que son para más que nada telecomunicación. Ah, pero te dedicas a eso entonces. Bueno, hace dos semanas que ya no trabajé por lo que... Bueno, le decidí poner más atención a la música y es el programa que me fascina también. Bueno, mucha suerte. Ojalá que te vaya muy bien. ¿Qué sería de ti si entraras a las galas del programa? ¿Te ves en un futuro? ¿Te has leído la bola? No. Pero qué... Pero qué nacos que pueden ser. ¡Qué nacos! Porque la gente cuando va y lee la bola mágica. No es que... ¿Por qué? ¿Por qué hablan sin pensar? Primero piensen y después hablen. Por favor. ¿Quién habla? ¿Qué estás diciendo? A él. Dite a ti mismo eso. Esa chica se habla a sí misma. No entiendo a esa gente que se habla a sí misma como soy yo, la lara a mi mano. ¿Cómo estás? Ay, cocosita. Nada, sí. Yo sí espero estar dentro del programa. ¿Te imaginas, Ray? Pero obviamente con la decisión de ustedes. Yo lo respeto bastante y ya más que nada los he conocido por lo que vengo a calcular. No, pero tú... Ray, ¿alguna vez te has leído la suerte? Ahí hay una anécdota. A ver, cuéntanos. ¿Por qué les digo que yo vivo aquí? ¿Por qué? Porque mi mamá es peruana. Ajá. Mi mamá es de Chiclayo. Es rico, Chiclayo. Y con respecto a su consulta, mi mamá lee las cartas y eso. ¡No te creo! ¡Wow! ¿Y qué te ha dicho algo? ¿O no se leen entre familia? No sé. Bueno, no le voy a mentir. Ella no está muy animada que yo venga porque... O sea, sí me apoya y todo. Pero ella piensa que yo lo estoy agarrando como una distracción, como un hobby. Para mí no es así. Pero sí me apoya. Pensando en serio. Claro, pero sí. Ahora ya que cuando escuchó que me llamó la señorita Lady de producción, pues sí, sí, sí. Y cuando ibas a venir, tú le dijiste a tu mamá, mamá, ¿cómo me va a ir? ¿Me puedes decir? Sí, se lo pregunté. ¿Y qué te dijo? Ella me dijo que nada, que con la bendición de Dios, que esté tranquilo y nada, que me va a ir bien. Una madre siempre apoya a un hijo, así que... Claro, pero no te adelantó nada más. No te dijo, si vas a pasar, no vas a pasar. No te dijo. Bueno, la palabra de una madre es que sí voy a pasar, ¿no? Pero... Ya, te he dicho que sí, que te va a ir bien. Ahora soy un poco nervioso, por ejemplo. Ya que tu mamá solamente te ha dicho eso y no te ha dado más detalles, si tú quisieras saber algo más, porque de repente a tu mamá no le puedes preguntar, porque te da arrocho, no sé. Acá tenemos al evidente que le puedes hacer cualquier consulta. Menos plata. Bienvenido, Rey. Música, por favor, de... de sotería. Dime tu signo. Eh, piscis. Piscis, qué lindo signo. Signo de agua. Bájenme las luces, por favor. Para que se concentre. Piscis. Rey, ¿quieres saber? Por supuesto. Por supuesto. Piscis. El número universal de este sábado, general para todos los signos, es del 3 al 0. O sea, el resultado de la adición del día 6 con el mes 5 y el año 2017. Por lo tanto, 6 más 5 más 1 igual 12 menos 3, pues la numerología... ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Alguien dijo línea? Espérate un ratito. ¿Quién dice línea? ¡Cupén! ¡Vámonos a los signos de los animales! En el Orozco, ¿en qué año naciste? El 95. ¡El 95! ¿95? Eres dragón. Y el dragón dice... ¿Cuál? ¿El de Barranco o el del sur? Sí. Se acaba de irme los megas. No puedo ver. Bien. Muy bien. Se acabó esta patraña. Por favor, levántame las luces. No me puedo concentrar. Hay muy... ¿Quién está agarrando? Levántate. 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 Mire, por favor. ¿Qué es eso? Mafa, lárgate por mí. No, no, lárgate. ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? La gente ya está diciendo que le estoy metiendo la rata. No, me parece una falta de respeto que se hace ahí cuando yo sí sé leer. Sí sé leer las cartas. Gracias. Ray, ha llegado el momento después de esto. Dinos qué quieres y cántanos. Perdón, quiero saber cómo se llama tu madre. Yolanda. Yolanda, escúchame, traté de conectarme contigo pero acá la gente que es... No hay megas, no hay megas psíquicos. Exacto, no me deja concentrarme para ver el futuro de tu hijo. Pídele disculpas, no te voy a echar una maldición por haberte burlado de su... Estoy hace rato así, estoy hace rato así. Fuerte, dinos quién eres y canta de una vez ahora. Bueno, yo soy Maluma, baby. Tengo la camis. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas no se quiere hacerte mi señora. Y luego, vemos si funciona, qué va. Tú me miro, te miro, te pasas y te ves muy bien. Eres lo más exiloso. Tu mamá tiene razón, dedícate a los estudios porque la música estamos bien lejos. Yo voy a decir que no. Puede ser. Desde el coro, por favor, agárrenlo de ahí, ¿eh? A ver si suelta un poquito mejor. Pon play ahí ¿dónde está? A ver si suelta. Ahí. Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía si te canso la monotonía. Yo te daré todo lo que él no te da. Wow. Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No todo, todo quiero ser contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime si tú quieres andar conmigo. Right. Te di la oportunidad un poquito más para que calentaras garganta y que salga un poco, pero no está la imitación. Gracias por venir. Gracias, Ray. Gracias a ustedes. Bendiciones. Tu mamá lo vio en las cartas. Le dijo, no vale. Así es. Mira, es una buena vidente, no es la mamá de Ray, ¿ah? No, más bien es una buena vidente porque creo que lo había escuchado antes. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Yo soy Caballero, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Ahí tiene una marquita, por favor, en medio de esa marquita. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Yuri Alexis Miranda Romero, vengo del Distrito de Independencia, al Cono Norte. Yuri de Independencia. Yuri, cuéntanos, por favor, tu caracterización. te vi paradito ahí antes de que ingreses y dije, ¿a quién ha venido a imitar? ¿Cómo se te has enviado a hacer esa prótesis, tus bigotitos? Esto, me lo he puesto a un amigo que trabaja conmigo. Yo me dedico a la música. Efectivamente, yo felicito arduamente a la caracterización. Sin embargo, reconozco que se ve cero natural. Me parece una capucha de un piloto de aviación de 1800, 1800, no, de 1920, así. Yo, aparte de esto, soy cantante, aficionado, trabajo en orquestas. ¿A qué tipo de música? Acércate, por favor, el micro, para que todos te podamos. Trabajo en varias orquestas, trabajo en vivo, digital, trabajo en show infantiles. Toda clase de música, canto de todo. Y un amigo, Sí, mi amigo, que es músico para mi amigo, ¿no? No puedo decir nombre porque me llamo. ¿Te prestó? Claro, me prestó y me hizo estos bigotes para poder. ¿Y eso, en qué caso se pone él esto? Su hijo de mi amigo es payaso y él se pone en esa... Para sus caracterizaciones. Muy bien, Yuri, ¿y hace cuánto tiempo te gusta el artista que has venido a imitar? Muy años, años. Yo canto 15 años. ¡Guau! Y dentro de todos estos años que te has dedicado a la música, al canto, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita en tu carrera? Cantar con mi madre. ¿Tu mamá también es cantante? Sí. Es aficionada también, pero hoy ya no he podido venir porque... Qué lindo, ¿y qué canción cantaron? Mi mamá, mi mamá canta canciones antiguas, o sea, canciones para la gente ya de 60. ¿Pero qué canto, contigo? Ella canta conmigo música de la Sondora Matancera, de Cerelo Rutilio, toda esa clase de música. Muy bien, Yuri, vamos a ver cómo te va toda la suerte del mundo. Un saludo para tu hermano Amparo. ¿Para quién? Yo lo conozco, Amparo. Amparito, sí. Amparo ha trabajado conmigo. No te creo. Amparo, mira, te recuerdas de mí, Mari Carmen. Acá hay vara. No, no, no es que sea vara, yo lo conozco a su hermana Amparo y yo he trabajado con ella cantando. Yo te conocí, Mari Carmen, acá en este programa también con otro... ¿Con otro artista? No, no, estaba creo, Carlos Alba, estoy acá. Ah, yo estaba trabajando con él. Una BD que era, claro, y tú estabas animando. Sí. Yo concursé para el programa Te Guardas de... Trampolín latino, claro. Buscando a... de Néctar, cuando falleció el grupo Néctar, estaba buscando. Yo concursé y gané la primera vez, la segunda vez, este, me dieron un kilo de arroz, me acuerdo, víveres me dieron. Claro, que es el... Eso ha sido ya varios años. El programa de... Varios años. El gran Carlitos Álvarez. Claro que sí. Entonces, de ese tiempo, han pasado muchos años, recién vienes nuevamente a intentar o también te has presentado en otros castings. he estado trabajando, es que, como te digo yo, la vida del músico no puede, por ejemplo, ahorita ya, más tarde tengo un contrato. Tienes un show. Tengo un contrato y tengo que cumplir. ¿Y has cantado con mi hermana o se conocen por las... He cantado con tu hermana. Porque mi hermana también tiene una orquesta digital. Claro, si quieres le dice a Yuria, le dice a Miranda Romero que me busque y vas a ver que me... Yo he cantado con tu hermana. Me conocí con tu hermana. Créeme que de todas maneras le voy a decir. Un saludo a Amparo. Verrada es una chica excelente. Yo he cantado varias veces con él. Linda mi hermanita. Un besito para ella. Amparo también está metido en el mundo musical. Amparo tiene también su orquesta. ¿Canta? La orquesta Marín. Claro, se van con mi papá. ¿Qué tal Cherry por Amparillo, ah? Se va con mi papá, sí, a cantar. ¿Tu papá canta también? No, mi papá los acompaña. El papá es el manager. Sí, de verdad nos peleábamos. Papá, acompáñame a mí. Es que tengo que ir con Amparito. papá. Sí, nos peleamos. ¿Qué tal Calín, ah? ¿Qué tal Calín Marín? ¿Qué tal familia? Que acompaña a la chica muy bien. Bueno, lo que pasa es lo que pasa. Vamos a hacer un show de la familia Marín. Sí, los marines. Los marines. Muy bien, Yuri, dinos entonces quién eres y cántanos. Yo soy Oscar de León. ¡Cómo! ¡Sabroso! Es que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero no van a sufrir más. Tú ve, le, la, 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 la. ¡Cómo sabroso! Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Si a ti te harás de cuenta que si te engañas duele. ¡Cómo sabroso, mi amor! Eso te quiero. Yuri, ahí nos faltó un poquito la nasalidad. Creo que estás corriendo un poquito. ¿Qué otra canción sabes de Oscar de León? Una pista, me pueden poner, no hay problema. Claro. cualquiera. ¿Detalles? ¿Ya? Sí, detalles, por favor. ¿Te sientes cómodo con eso? Entonces, sácatelo si no te sientes cómodo. Tiene mucho peor. O sea, te escucho por lo que esto tapa el oído. Claro. Pero ese bigote, claro, pues nada que ver. Escúchame, ¿tienes unas ligas acá que agarran el bigote? Claro, porque si estoy cantando se cae, pues. Te veo incómodo, si no, sácatelo. Además, te voy a ser sincero, no ayuda en nada el disfraz, porque más es lo que parece una cosa graciosa que un disfraz de verdad. Dios mío, es otra persona ahora. Creo que debería ponértelo. Mentira, mentira. Así parece, ¿cómo se llama? Grude los Minions. Muy bien, Mi villano favorito. Ahora sí, acuérdate de la nasalidad, de ese sabor, no te muevas tanto y vamos entonces, maestro. Yo soy Oscar de León. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda muerta, bien, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es hombre y merece respeto y a ti te entrego la genteza de tu vientre y tienes que estar teniente de los detalles. ¡Vamos, mi amor! No sé cómo. Yuri, paremos, por favor, Yuri. Creo que con la cosa de plástico te salía mejor. yo no escucho la imitación. ¡Sácala! ¡Llévala al cine! Si la gente se había emocionado. Un ramo de flores. Es que... Báñate, qué linda canción, ¿no? Báñate. Junto con ella. Llévala. No le digas así, báñate solito. Pero no escucho imitación. Tienes una muy bonita voz, muy potente, tienes mucho swing. Pero... Pero efectivamente falta la imitación de Oscar de León, mi querido Yuri. Gracias. Muchas gracias a ti. Suerte. Llegamos al... No, muchas gracias, Katia. De verdad, te veo todos los días. No, en persona eres mejor. Madre es más hermosa. Ay, Yuri, basta. No, no me conquiste. Además, no eres gordita, eres flaquita. No me conquistes, Yuri. Y Mari Carmen no se queda atrás porque Mari Carmen es una belleza. Gracias, tan lindo. Gracias, Yuri, eres un caballero. Y el señor Ricardo Morán también es una belleza. No, no, con respeto también a mi amigo Ricardo Morán. Gracias, Yuri. Que te vaya lindo. Que llueva la chamba, Yuri. Suerte. Cuidado con la escalera. Eso fue así, ¿no? Sí, yo también pensé que se iba a revolcar. Son pareja. No. De canto, pues. Ah, bueno, de canto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente estar aquí en el casting? Sí, un poquito nervioso. Sí, un poquito nervioso. Están compenetrados. Sí, o sea, ¿qué? Como de no nos conocemos desde hace tiempo y ahí está la química, está... Tenemos... Tenemos un parecido. Tenemos un parecido, o sea, como para que... Como para que el jurado nos diga, o sea, canta bonito. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Un abracito, pues, para cerrar. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yamir. Yamir Alalú Gómez. Yamir, cuéntanos un poquito de ti, Yamir. Bueno, esta es mi segunda vez que vengo y la verdad que he venido al todo por el todo. A quedarme. ¿Qué es todo por el todo? ¿Qué has hecho para que sea todo por el todo? He estado practicando más el personaje, me he estado mimetizando, he estado viendo más videos, he estado practicando. Me quedé en la puerta del horno, se puede decir, porque quedé entre los... Quedé entre los... Ya prácticamente los últimos en entrar al... Entre los 24. Ya. Segunda temporada del 2016. Y esta vez sí me quiero quedar del todo. Muy bien. Entonces, ¿le has copiado todos los movimientos, esa forma explosiva de trasladarse del escenario de un lado a otro? En su canto, el movimiento de sus manos, su voz, todo le has copiado. Claro que sí, esperemos que le guste. ¿Tú te dedicas al canto? Después del casting que vine, sí me dedico al canto. ¿Y antes de eso? Les expliqué, se acuerdan del trago, de la cañita. Uy, me encantaría acordarme, pero imagínate, son cuántos castings. Claro, claro que sí. ¿Que eres barman? Claro. Ah. Y la señorita Katia no estaba. ¿Yo no estaba? No, no estaba. ¿Quién estaba? ¿Fernando? No, usted. Los dos. Ok. Los dos. Te perdiste entonces el... ¿Te molesta que esté acá o quieres que me retire? No, para mí está genial que usted esté acá. Ah, ya, porque de repente quisieras un poco más de intimidad. No, más bien yo quiero que usted se ponga a sandunguear. Depende cómo me sandungues, pues. Vamos a ver. Si me la vas a sandunguear, ven, yo con todo, le meto con todo. Entonces vamos a darle ahí. Vamos a darle, y a mí, mucha suerte va a dudar, tiene una fuerte generación y canta. Yo soy... Don Chessy rinao, Chessy rinao, Chessy rinao, Don 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 Chessy rinao, Nunca me quiero más, 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 nunca me Las mujeres tienen que bailar Yo digo, las mujeres tienen que bailar Cuando Chesina le empieza a cantar Pero mira cómo baila tan sexy Por eso mira, mira que lo bailan sexy Ya me... Tra... 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 Criada eres... Tra... 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 Tú estás confiando muchísimo en que los editores te van a salvar la vida Algún día se le va a escapar algo a un editor Deja de darles tanto trabajo Oye, Yemir, me has... Como tú lo has dicho, me pusiste a sandunguear, ah De eso se trata, qué habla Pero ya hablas así siempre Así es el altista ¿Qué le has dicho de eso? ¿Se trata, qué? ¿Se trata, qué? Girla O sea, es una forma de decir girl Como germa No, 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 no Es de girl The girl, the girl, the girl The girl ¿Cómo se escribe? Ah, tienes razón, soy una naca G-I-R-L G-I-R-L Dale, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muy talentoso Felicidades El nivel de poesía que hay en el reggaeton es increíble Como en Katia Tra, tra, tra No vamos a almorcer, no quieren almorcer No hay comida, no hay Acabó el programa, pero no acaba la diversión Nos vemos mañana Chau